El camino de la música conmigo empezó prácticamente desde que nací. ¿Qué tal familia de CaracolTV.com? Soy Axel, a toda la familia de Colombia les mando un fuerte abrazo y los que ven de cualquier lugar del mundo también, desde aquí, desde La Voz Kids, Colombia. A los tres años ya había grabado un primer cassette en familia y vengo de una familia donde siempre me inculcaron el amor por la música. Mi papá es un gran músico aficionado, mi mamá profesora de danzas folclóricas y siempre la música estuvo vinculada y muy presente en mi hogar, en mi casa. No había Navidad, no había Año Nuevo, donde esté el acordeón, la guitarra, el piano, el bombo y se hacía música, folclore casi siempre y de todo un poco. Así que mi infancia fue muy marcada por la música y agradezco que mis padres hayan tenido la visión de hasta a veces obligarme muchas veces porque cuando es uno de los niños quiere jugar a la pelota y no estar estudiando. Pero sí obligándome muchas veces también llevarme de la mano a estudiar desde los cinco años al Conservatorio de Música Clásica y eso lo agradezco hoy con la distancia porque es lo que más amo, la música y lo que me ha dado las herramientas para cumplir mis sueños. Mira, en ese momento de chiquito había muchas canciones que me llamaban la atención y había una en especial que hasta el día de hoy se la enseño a mis sobrinos, a mis hijas, a mis hijos, a las nuevas generaciones y habla de San Francisco de Asís y dice así Por valles y montes verán a un hombre pobre pidiendo una pieza de pan o lo que sobre mas todo lo que ha de tener entre sus manos será para dar de comer a sus hermanos hermano Francisco hermano del sol la piedra y el río la nube y la flor hermano Francisco te llama el gorrión el lobo, el cordero el ciervo y el león abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol ¡Gracias!